La semana ha salido. De hecho, ahora justo lo comentaré brevemente cuando empecemos. Bueno, de hecho, creo que vamos a empezar porque... Ya estamos. Sí, ya estamos. Ya veo que incluso hay gente ya que hace preguntas, pero luego las tomaremos. Carmen Araujo. Pero luego ya cuando empecemos el espacio. Bien, yo creo que podemos empezar porque ya estamos en Facebook Live. A ver, un momento. Vamos a empezar. Vamos a empezar y entonces luego, más adelante... Tengo una pregunta. ¿Me pueden regalar un viaje? A ver, yo creo que podemos empezar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, a los que están aquí en la sala, os pedimos que tengáis los micrófonos apagados. Tan solo Carlos, Canales y yo tenemos el micrófono. Violeta, ¿puedes apagar los micrófonos de todos los que no somos Carlos, Canales y yo? Sí. Sí, voy a apagar todos y de ahí les activo a ustedes. Muy bien, pues, buenas tardes a todos. Podemos empezar el cafecito con Europa de hoy. Hoy tenemos un tema, yo creo que va a ser muy interesante y muy importante, el turismo. Es uno de estos temas, precisamente, donde se ve la confluencia de intereses, donde vemos que lo que se debate en Europa y en Perú es lo mismo. Y, por lo tanto, pues, el formato del cafecito de hoy será como el habitual. Voy a permitirme unas cuantas, unos minutos para explicaros, recordaros cuál es el formato, cómo funciona el cafecito con Europa y luego empezaremos el espacio de hoy con nuestro invitado. Como sabéis, el cafecito con Europa era un evento presencial desde hace ya más de un año y medio, pero ahora lo hacemos de manera virtual. Sin embargo, conservamos el aspecto directo de relación con el público porque tenemos una sala Zoom donde hay un grupo de amigos que nos acompaña y el resto estáis por Facebook Live. Yo voy a estar conversando, dialogando con Carlos Canales, lo presentaré en unos pocos minutos. Y los que estáis aquí en la sala podéis pedir la palabra, podéis utilizar el chat y simplemente pedir tomar la palabra y se os activa vuestro micrófono para hacer una pregunta o podéis también enviarla por el chat. Los que estáis en Facebook Live nos podéis enviar un comentario o una pregunta por el Facebook Live e intentaremos ir contestando, intentaremos darle una mayor cabida. Nunca caben todas las preguntas porque tenemos tiempo limitado, pero intentaremos dar la mayor presencia de vuestros comentarios a nuestro espacio. Como sabéis, este espacio también tiene una duración claramente delimitada, son 45 minutos. A partir del momento que yo le dé la palabra a Carlos, empezaremos a contar esos 45 minutos de intercambio directo, dinámico entre nosotros. Pero antes, me voy a permitir quizá un pequeño comentario, como hago siempre, sobre el ángulo europeo. Porque si vamos a hablar del turismo y del relanzamiento del turismo en el Perú, bueno, pues, como se ha dicho al principio, en Europa este es un tema fundamental. Hoy se habla constantemente del tema en Europa. De hecho, en las últimas semanas, el relanzamiento del turismo ha estado en el corazón mismo del centro de las medidas adoptadas por Europa como bloque. Los 27 países europeos intentan ponerse de acuerdo para que podamos reabrir el sector turístico de la mejor manera en todos los países. Como sabéis, desde hace unos días, desde la semana pasada, hemos decidido reabrir las fronteras internas entre los países europeos. Esta misma semana también España ya ha reabierto, Portugal lo va a hacer dentro de unos días, pero la mayor parte de los países europeos ya han abierto para facilitar precisamente el turismo entre los países. Y hoy mismo ha habido una reunión de los europeos para intentar ponernos de acuerdo sobre los países que a partir del mes de julio, países no europeos, podrán ingresar en el espacio europeo para también facilitar el turismo y facilitar los viajes. Por lo tanto, nosotros estamos tomando medidas. Está claro que seguimos conviviendo con el virus. Esta es la nueva normalidad, donde tenemos que aceptar que entre los distintos riesgos que existen está también el del COVID-19. Hay que adaptarse, hay que tomar las medidas de bioseguridad necesarias y en particular en el sector turismo. Porque es un sector que se basa en la conectividad, en los viajes, se basa en la libertad de movimiento de las personas. Sin eso no se entiende el modelo del turismo. Por eso tenemos que adoptar las medidas necesarias. En Europa lo estamos haciendo con ayudas también al sector, con protocolos que sean fácilmente ejecutables y que aseguren la necesaria protección de los turistas y también con el establecimiento de zonas de tránsito, de facilidad de circulación. Por lo tanto, todo esto para daros una impresión de la importancia que tiene la cuestión en Europa. Y quizá alguna de las enseñanzas, alguna de las cosas que se está haciendo en Europa puede ser de interés. Pero precisamente por eso hoy tenemos a Carlos Canales, que es nuestro invitado de hoy, que es además un gran amigo de Europa y un amigo y un socio de la delegación de la Unión Europea aquí en el Perú. Hemos tenido la ocasión de trabajar con él en el pasado, incluso en algunos proyectos directamente. El establecimiento de un circuito turístico en la Sierra Central y otros proyectos. Pero Carlos es sobre todo conocido por su dilatada y prestigiosa carrera y trayectoria en el sector gremial y empresarial del turismo. Y en este momento es precisamente el portavoz y el dirigente más importante del sector turístico que está conectándose con las autoridades, con el gobierno, para relanzar el turismo aquí en el Perú. Por lo tanto, podemos empezar ahora nuestro debate, nuestra conversación con Carlos. Y mi primera pregunta, que se hace a muchos peruanos, bueno, ¿y ahora qué para el sector turístico? Ha sido muy golpeado también por la crisis. ¿Cómo veis el futuro a partir de este momento? Primero, Diego, un saludo grande a todos los que nos siguen. Definitivamente, yo soy producto de la Unión Europea porque fui becado del año 2004, estudiar un año en Europa, justamente mirando los modelos de desarrollo, un proyecto de la Unión Europea con la Universidad de Alcalá de Henares, formada y turco. La verdad que el sector turístico es la actividad más golpeada, la situación más dramática en el Perú. En muchas partes del mundo también, pero tiene una particularidad en Perú porque somos 3 millones y medio de personas que trabajamos formal o informalmente dentro del turismo y producimos, según cifras del Banco Central de Reserva, 12 mil millones de dólares y según la World Travel Tourism Council, casi 23 mil millones de dólares y según esa fuente, también casi 10 puntos del PBI. significa que es una actividad generadora de trabajo, inclusiva, descentralizadora, que lucha contra la extrema pobreza y que nos ha desnudado esta epidemia porque hemos mostrado casi un 70% de personas que están dentro de la informalidad o que no son visibles, digamos, al Estado y que ha generado una serie de cierres de empresas, de despidos, gente sin trabajo, artesanos, guías especialmente, agencias de viaje y bueno, como somos superluchadores los peruanos, somos resilientes, vamos a avanzar y estamos en el reinicio de actividades, aunque exista muy poco consumo, muy poca demanda de parte de nuestros clientes, tenemos que ir empezando a girar la maquinaria para poder llevar dinero a nuestros hogares y crecer dentro de lo que es el turismo como identidad nacional y patrimonio natural y cultural. Muy bien, muchas gracias, desde luego. Eso es claramente, o sea, el desafío principal, ¿no?, que tenemos. Y en Europa también, porque lo que estamos viendo ahora es que ciertamente hace falta salvar al turismo, o sea, hablabas de las cifras aquí en el Perú, en Europa tenemos también, o sea, un peso económico del turismo enorme, tenemos los mayores destinos turísticos del planeta, ¿no? Francia recibe más de 90 millones de turistas extranjeros, España recibe 82 millones de turistas extranjeros y en países como España el turismo representa el 12% del PIB, en Grecia es más del 20%, o sea que no se puede, no se puede renunciar a este sector y hay que salvarlo desde ahora, no se puede tampoco esperar supuestamente hasta el final, lo de las fases en Europa hemos descubierto que no funciona, hay que avanzar con todos los sectores turísticos y este es uno crítico y fundamental. Pero lo que tú has dicho era muy importante, ¿no?, la adaptación, o sea, lo que no se puede probablemente es salvar el sector turístico para que vuelva a la situación en la que estaba antes de la pandemia, ¿no? Quizás sea el momento de buscar fórmulas más sostenibles, fórmulas diferentes, ¿no?, que tengan una relación distinta con el patrimonio cultural, arquitectónico, urbano, como grandes ciudades como Cuzco y otras, ¿no?, que reciben mucha gente, ¿cómo piensas tú que se puede adaptar el sector turístico peruano? Porque ese es el gran desafío para el sector turístico europeo. El gran reto, imagínate, si estamos hablando de 50 mil, el 50% del turismo en el mundo se mueve en Europa. Nosotros tenemos que aprender los ejemplos que se vienen realizando. Este desconfinamiento que ha tenido, por ejemplo, las burbujas turísticas de Alemania con Islas Baleares y con Canarias, etcétera, nos van demostrando que hay que ser ingeniosos para poder seguir manteniendo una actividad vigente. En el caso peruano, definitivamente lo tenemos muy complicado porque tenemos una concentración muy grande del turismo, casi el 70% del turismo llega por el aeropuerto Jorge Chávez y eso hace que complique el movimiento hacia otras zonas. Pero, de alguna forma, tenemos que comenzar con el turismo corporativo, con el turismo interno, con el turismo doméstico. El doméstico porque podemos generar un 30% dentro de lo maltratado que ya están las economías de los consumidores por estos 90, 100 días de confinamiento en el cual muchos se han quedado sin trabajo, otros les han reducido el salario, para que puedan salir igual a consumir a los restaurantes que empiezan operaciones el primero de julio. Que a partir del 14 de julio que se reinician los vuelos nacionales, existe el movimiento corporativo, aquellos agentes viajeros, aquellas personas que tienen que firmar contratos, supervisión de obras, transferencia tecnológica, no van a ir directamente a Machu Picchu, pero irán a consumir a los hoteles, a los restaurantes, los taxistas, comenzarán a dar el movimiento hasta que a fines del mes de agosto se puedan reiniciar los vuelos internacionales, también en burbujas, de repente un Lima a Buenos Aires, un Lima a Bogotá, un Lima a Miami, un Lima a Amsterdam, pequeños pocas frecuencias, Iberia nos señalaba que van a empezar con dos frecuencias semanales, en Europa con dos, igualmente KLM con tres, Air France con dos, entonces será una nueva normalidad en el cual prácticamente volvamos a empezar con las conectividades donde los lugares que podamos ir y también traer ya sea turistas o hombres de negocios, eso es la nueva normalidad y que tenemos que ser conscientes que para poder reactivarnos como era el año 2019 pasarán cuatro años, pasarán cinco años, o sea, tenemos que ser absolutamente conscientes que la tenemos difícil y es ahí donde tenemos que tener un aliado estratégico en el gobierno para poder con las medidas tributarias, laborales, financieras, evitar la mayor cantidad de tardías de trabajo y un reinicio pronto a la normalidad. Sí, ese es un tema muy importante, la alianza con el gobierno, con las autoridades, ¿no? En Europa, desde luego, eso es lo que está ocurriendo. Las autoridades están buscando también fórmulas para ayudar, fórmulas fiscales, ¿no? Eliminación de imposición indirecta, incluso de impuestos directos, bajada de las cargas sociales y luego, por supuesto, créditos blandos, apoyos directos a las empresas. Supongo que eso también es lo que demanda, ¿no? El sector turístico peruano. Exactamente. Mira, el Reactiva Perú y el FAE Mite no han servido para la micro y pequeña empresa. O sea, el Reactiva ha servido, sí es verdad, para la gran empresa, para la mediana, pero el, digamos, nuestro solicitud fue medidas específicas a un sector que es el más golpeado. Especialmente gente más vulnerable como es un guía, que si no trabaja, no come. No es que tenga los ahorros de la vida, no. Es un profesional que día a día genera ingresos, igual que el sector artesanal. Entonces, a tanta insistencia, porque desde el día 15 de marzo, nosotros presentamos una serie de medidas en un contexto distinto, en el cual pedíamos préstamos para reactivarnos. Hoy día, la situación es distinta, ¿no? Y lo que estamos pidiendo son préstamos, pero para el reinicio de nuestras actividades. Y para eso se ha creado un nuevo proyecto que se llama FAE Turismo, que va a tener unas tasas muy bajas, con un alcance a la mayor cantidad de microempresas, pequeñas empresas, que no han sido atendidas, y tenemos que decirlo, lamentablemente, no han sido atendidas, porque tampoco el que evalúa conoce bien nuestro sector. Hoy día, que hemos estado con el Ministerio de Trabajo, lo que hemos hecho es una exposición sector por sector para decirles que no nos pueden decir en la sustención laboral perfecta que un cocinero tiene que hacer teletrabajo, eso es imposible, a la distancia no puede meter el pollo al horno o cocinar los productos. Le hemos indicado que se cierra lo que tú dijiste es al principio, se cierra un país, se inmoviliza el país, no hay forma de hacer turismo por ningún lado, porque el turismo es tránsito de personas, circulación de personas, y lo más importante, atención entre personas, nosotros le brindamos servicios y el turista lo recibe, entonces, de esta forma, estamos buscando estas medidas, hoy día salió una norma para que a todos aquellos que estén en suspensión laboral perfecta en empresas que sean de menor de 100 trabajadores, puedan tener durante tres meses un ingreso de 700 soles a que antes no lo tenían. De esa forma, nosotros estamos inyectando una serie de posibilidades de reinicio con PROMPERÚ, porque el turismo interno, para que pueda la gente viajar, tiene que tener dinero y hoy día no la tiene. Entonces, tenemos que inyectar una línea de crédito específica, prácticamente con interés cero, para que la gente pueda pagarla dentro de 12 meses y pueda tener la opción de ir a visitar a su familia al interior, de conocer lo que nunca había conocido. Mira, Machu Picchu tiene 1.800.000 visitantes, solamente 300.000 son peruanos. Hoy día, tal vez, es la posibilidad que podamos ir a Machu Picchu pero con precios justos, correctos, de acuerdo a la realidad, donde no podemos pagar 300 dólares por un full day a Machu Picchu. Entonces, acá tendremos que hacer un esfuerzo, el del tren, el de ConceTour, las agencias de viaje, las líneas aéreas, los buses interprovinciales. Si queremos que eso reactive, todos tenemos que ser absolutamente conscientes que estamos pasando por un mundo, un momento muy duro. No, desde luego, ya te digo, y es igual en Europa también, ¿sabes? Hablabas de ahora la importancia del turismo doméstico, nacional. Ha salido esta misma semana, creo que fue ayer, en la prensa española, un sondeo de opinión, una encuesta donde se le preguntaba a la gente, una muestra muy amplia, si estarían dispuestos estas vacaciones, porque ahora empieza el verano europeo, ¿no? Así es. a salir de sus hogares, de su casa, de su ciudad, a hacer turismo. Y prácticamente dos terceras partes, 65% de los españoles, sí están dispuestos, pero solo en territorio nacional, en España. Así es. Luego en otros países, como Alemania o Bélgica, donde también la proporción es parecida, pero la gente ya está dispuesta a salir del país, a viajar, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, el turismo nacional va a ser una de las grandes bazas, que quizá haya sido un poco olvidado, como dices, en el caso del Perú. Y esto hace que quizá la industria va a tener que adaptarse. Hablabas de los precios, obviamente. Yo supongo que también la política de cancelaciones, de anulaciones, incluso los seguros. He visto una de las preguntas que han llegado por el chat. Alguien preguntaba si iba a cambiar el tema de las políticas de seguros. ¿Qué pasa si tú has contratado un viaje, lo has pagado y de repente hay un brote de COVID, ¿verdad? Y se cancela todo, se anula todo. ¿Cómo la industria es capaz de transformarse, tomar en cuenta sus proyectos financieros? Hemos tenido una mesa de trabajo con Indecopy, ¿no? Porque acá hay muchos actores. Cuando tú compras en una agencia de viajes, tienes por lo menos una cara a quien mirar. Pero cuando tú compras a través de una plataforma, una OTA, ¿no? Una agencia de viajes online, definitivamente esa plataforma inteligente va comprando secciones de diversas líneas aéreas para conectarse a un lugar y es muy posible que tengas cuatro o cinco proveedores distintos y cuando se viene el tema de las devoluciones, vienen los problemas. Porque tú le dices, devuélveme el dinero y si no compraste el seguro, te dicen, mira, la política de la aerolínea X del tramo uno es darte un travel voucher. La política de la aerolínea dos, que es tu segundo tramo, que lo que te reconoce es que puedas viajar este año. Le digo, pero si yo no puedo salir de mi país este año, ¿qué hago? Lo pierdo. Sí, pero entonces el tema fue llevado a una mesa de trabajo con Indecopy y la verdad que tenemos que invocar a la gente a que compre seguros. O sea, el seguro es lo único que te va a proteger para poder determinar qué cosas se pueden devolver o no devolver y una política muy clara. Creo que Indecopy tiene que reinventarse. O sea, nació en una conceptualización muy interesante en su momento, pero si no sirve al funcionario, al ciudadano para poder hacer velar por sus derechos, está complicado. Hay empresas también que aerolíneas o digamos cruceros han devuelto el dinero y ellos han entrado a sus cuentas y la han utilizado y no están devolviendo al cliente final. Tenemos que decir que este es un momento en el cual vas a conocer quién es quién. O sea, la verdad estamos aprendiendo muchísimo. Yo he tenido algunos coloquios en Puno, en Arequipa, en Cusco. Me han maltratado como han querido, pero nosotros de verdad venimos trabajando con el ministro Vázquez, con Lucho Torres de Promperú, con los ministros que nos escuchan y es muy difícil, pero lo más importante es tener, generar a través de esta oportunidad que es reinventarnos y por eso estamos promoviendo una ley nueva de turismo, una ley de desarrollo productivo para generar un nuevo marco legal que haga que esas informalidades no es porque quieran, sino porque muchas veces el sistema tributario es fiscalizador, sancionador y buscamos o el sistema laboral tiene un costo elevado de digamos 54% adicional al costo del trabajador y a veces tenemos que contratar personal eventual para determinados temas o como es en el sector agroexportador para lo que es la siembra y luego para la cosecha, o sea por temporada todo esto tenemos que volverlo a analizar y estamos trabajando en ese tema en la cámara pero de la mano con los actores porque al fin y al cabo los que mejor conocen su realidad son los propios actores y son 14 subsectores de turismo que tenemos dentro de la cámara. Desde luego esto es un gran desafío para todos los profesionales del turismo porque es lo que tú decías muy importante el tipo de atención que se va a ofrecer ahora al cliente es verdad que el cliente hasta ahora y hay que reconocer o sea todos tienen que replantearse en Europa por ejemplo hasta las asociaciones de consumidores están haciendo no mea culpa pero están yo he visto algún artículo en España son bastante importantes donde dicen bueno el consumidor ha estado en una búsqueda frenética del precio más bajo a toda costa hasta ahora y no se ha preocupado tanto por el tipo de oferta solo cuando hay problemas y tal pero ahora quizás hay que aceptar bueno pues que la situación es difícil para todos que habrá una atención más personalizada habrá que conocer al proveedor verdad a la agencia que te ofrece las agencias que estaban perdiendo mucho espacio frente a las grandes plataformas digitales pueden recuperarlo verdad una oportunidad tiene que aceptar que eso tiene un coste también tiene que aceptarlo y los protocolos hoy día la distancia social se va a quedar no va a desaparecer y eso es una forma reduzco mi restaurante a la mitad de mes será rentable mi restaurante todo este tema nos lo pensamos todos y todos queremos ganar dinero todos queremos tener trabajo pero si no priorizamos el tema sanitario el tema del cuidado no vamos a tener nada porque daremos dinero y de repente nos morimos lo que tenemos que buscar es que ese desarrollo de nuestra actividad la que nos interesa y por la que vivimos que es el trabajo turístico tiene que ir de la mano con una nueva solidaridad con un nuevo principio de protocolo sanitario y especialmente con una vocación de servicios que hoy día se está poniendo justamente en la mira de todos eso es muy importante por un lado está el tema del servicio yo creo que ahí sí que va a haber un cambio importante pero luego mira hay un debate no sé si lo has visto muy interesante que se ha lanzado esta semana en Europa sobre todo en Francia con unas declaraciones del director del museo de Louvre el museo de Louvre que es el museo más visitado del mundo que recibe más de 10 millones de visitantes al año cuando ya ha anunciado que va a reabrir sus puertas el 6 de julio con protocolos de bioseguridad habrá un solo recorrido y tal no se puede ir hacia atrás con lo cual cuando veas la Yoconda la victoria de esa democracia la has visto y ya no puedes ver más va a ser así pero el debate viene porque el director ha dicho bueno nuestro modelo es un modelo de recibir a muchísimos visitantes o sea es un modelo hay gente que lo llama masificación del turismo pero en cambio el director del museo de Louvre habla de la democratización y a eso no hay que renunciar el turismo no puede ser de repente algo puramente elitista como en el siglo XIX cuando los ricos europeos se iban ahí a Egipto y tal con toda una corte de sirvientes por lo tanto hay que buscar un equilibrio tiene que ser asequible ¿cómo lo veis vosotros? evitar que el Perú se convierta en destino solo para los que tienen mucho dinero que puedan utilizar el Orient Express o estos trenes de lujo ¿cómo se encuentra un equilibrio? primero yo creo por ejemplo que el Perú jamás va a ser un destino masivo es un país que hoy día vive machupizado nuestro turismo está machupizado en el ícono que es la joya de la corona pero que el Perú tiene varios machupichos por descubrir o sea el gran pajatén el día que lo pongamos en valor será maravilloso el propio circuito noramazónico con una riqueza extraordinaria de ver la cultura moche la huaca el sol y la luna la señora de Cao y siguiendo la ruta hacia Chiclayo y mira la ciudadela de Chanchan que es una maravilla una de las ciudades de barro más grandes del mundo luego ir al señor de Sipan al señor de Sican al museo Bruning una oferta museística a primer nivel acompañada con una gastronomía deliciosa internarte hacia Punturhuasi por San Pedro de San Pedro de Yoc y luego vas subiendo a Cunturhuasi un museo en la punta de un cerro extraordinario ir a Cajamarca a los baños termales el cuarto de rescate continuar hacia Celendín para ir a Leinebamba una oferta de museos maravillosa coronar la visita en el Ucubamba con con este cuela y luego si quieres divertirte un pueblito todavía extraordinario maravilloso como es Chachapoyas siguiendo por la carretera vas hacia la zona de Pomacocha Moyobamba Rioja Tarapoto Yurimahuas selva de todo tipo con flora fauna y lechos extraordinario lechos orquídeas de primer nivel hasta terminar en el río Iquitos con los delfines rosados una oferta de naturaleza de cultura de gastronomía de culturas vivas extraordinaria igual que la tenemos en el circuito sur empezando por Paracas Nazca la zona de Abancay Choquequirao Cusco Puno Arequipa el cañón del Colca y al centro en el proyecto que yo trabajé de selva y sierra central un producto potente de naturaleza de etnias que actualmente mantienen sus costumbres en toda la zona de Huacayo Jauja Tarma La Merced Chanchamayo que puedes reunir todo un tema extraordinario con unos bosques y unas etnias increíbles el Perú tiene muchísimas cosas pero para eso tenemos y por eso digo que no va a ser masivo vamos a seguir con el tema cultural tenemos que seguir con el tema de naturaleza observadores de aves turismo deportivo turismo de congresos diversificar la oferta pero desconcentrar los ingresos no pueden haber uno o dos ciudades o tres ciudades que solamente puedan recibir vuelos internacionales tenemos que abrir nuestras fronteras para que todos puedan ingresar por Iquitos por Piura por Chiclayo etcétera y obviamente si vamos a tener que tener cuidado de nuestra riqueza cultural por eso el cuidado de los aforos y la necesidad de seguir abriendo más productos turísticos en otras partes del país y de alguna forma desconcentrar lo que hoy día está concentrado en Machu Picchu para poder diversificarlo ¿no? Mira precisamente sobre ese tema hay una pregunta veo comentarios pero por ejemplo veo aquí Ángela Amaric que pregunta que ¿cómo ves el trabajo con las regiones para desarrollar productos innovadores? o sea en todo lo que cuentas muy importante pero ¿qué papel tienen las regiones? a veces no se ve exactamente qué es lo que hacen vital pero lamentablemente están perdidos y lo digo con todo cariño hasta el el gobernador del Cusco tenemos que aprender a meterle dinero a los presupuestos para el sector turismo ¿cuántos años tiene la región Cusco que no se encauce el río Vilcanota y cada cierto tiempo tenemos que persignarnos para que el río no se vuelva a llevar la línea férrea del tren o no parta en dos y se lleve en todo el poblado de Machu Picchu ahí la región igual Amazonas tienen un río extraordinario con una convocatoria a nivel mundial pero tienen que trabajar el tema sanitario tienen que trabajar el tema de tratamiento de residuos sólidos tienen que evitar la tala indiscriminada de árboles o en la región madre de Dios tienen oro tienen madera y sin embargo está deforestado por la minería ilegal tenemos una ruta extraordinaria porque no se ponen de acuerdo el gobernador de Lambayeque con el gobernador de la libertad para que ese tránsito en ese viaje que podría ser maravilloso entre las dos ciudades de Chiclario y Trujillo no esté exento de basura lleno de basurales en toda una vista y tenemos que llevar a los turistas de noche todo esto parte porque no hay todavía un clic con los gobernadores regionales y ese es un trabajo permanente donde muchas veces ponen a un ginecólogo de director regional de comercio exterior y turismo o a un odontólogo o sea está bien que sean pueden querer y les debe gustar seguramente el turismo pero tienen que estar los profesionales del turismo haciendo los planes maestro de cada desarrollo los pertures que se demoran años en hacerlos y cuando ya los tienes listos simplemente están desfasados acá tiene que haber una inversión no solamente de los gobiernos regionales sino también de los gobiernos locales en transferir dineros y recursos para poner en valor algo que les va a dar mayores activos y mayores ingresos que es invertir en turismo y todo parte por algo que es básico y que en todo el Perú todavía no lo entendemos la planificación y desarrollo territorial eso es lo vital porque tú construyes un recurso basado en las facilidades que pueda tener para poder empoderarlo claro desde luego eso en Europa funciona bastante bien a través de la regionalización en España las comunidades autónomas pero en Alemania los Lender incluso en Francia que es el país más centralizado de Europa las regiones también tienen un papel fundamental en la promoción del turismo precisamente relacionado con Europa mira tenemos incluso al presidente de la Cámara de Comercio de Bélgica Guy Van Ackeren que nos hace una pregunta envía un comentario en el chat donde habla de iniciativas desde la Cámara de Comercio de Bélgica vosotros Canatur tenéis colaboración con las Cámaras de Comercio Europeas muchas de ellas representan a los operadores turísticos europeos incluso a las empresas de aerolíneas ¿cómo trabajáis yo creo que es un buen punto Diego que deberíamos trabajar lamentablemente trabajamos a nivel latinoamericano hay un networking en algunos eventos a través de la World Travel Tourism Council hay otros a través de la OMT la Organización Mundial de Turismo pero no hay un relacionamiento específico en el tema de turismo tenemos mucha relación con la Cámara Europea la Cámara de Comercio Europea que hay acá en Perú donde Berne Schmidt ha sido presidente no sé cuántas veces gran amigo y con el cual hemos hecho actividades sobre tema de inversiones sobre tema de desarrollo pero sí que podría ser un excelente momento porque seríamos aliados para poder desarrollar no solamente el tema turístico sino también en las inversiones o productos que muchas veces países en Europa tienen tecnologías de alta calidad que podríamos adquirir localmente si los conociéramos o si tuviésemos una conexión importante creo que es una tarea pendiente muy buen punto claro no desde luego porque si hay que recordar que Europa es el mayor destino del mundo del turismo también somos el mayor emisor de turistas cuando juntas a los 27 países europeos franceses españoles alemanes nórdicos de distintos países tenemos también el mayor volumen de turistas mucha gente muchos europeos viajan se considera algo importante en la cultura europea un viaje fuera de Europa y desde luego las estadías exactamente las estadías sí 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 claro y el turismo europeo el turista europeo está dispuesto a experimentar nuevos conceptos y ahora está altamente concientizado en el turismo sostenible en un turismo de calidad en un turismo que tiene un impacto positivo sobre el desarrollo local y eso implica también un premium que están dispuestos a pagar porque eso es lo que está ocurriendo en Europa ahora entonces es la ocasión también de establecer lazos con operadores europeos a través de las cámaras europeas a través de las embajadas ahí podemos ayudarlos por supuesto pero veo una pregunta también que viene aquí de la sala sobre el tema del turismo interno creo que eso es un tema que le interesa mucho a los peruanos ahora porque da la impresión un poco de que el sector turístico peruano pues se ha interesado sobre todo a los extranjeros creo que tú me lo confirmabas cuando el Machu Picchu de 1.800.000 tan solo el 20% escaso son peruanos ahí hay algo ¿no? Así es ¿qué es lo que se puede promover el turismo interno? ¿puede ser rentable para teniendo en cuenta que el gasto promedio turista interno es más bajo es un poco la pregunta de Nicolás Bustos que nos hace Mira hay 46 millones de viajes en turismo interno puede ser que Diego Meyao viaje 5 veces al interior del país por temas diversos ¿no? y así podemos repetir entonces no es que sean 45 millones de viajeros porque no son 45 millones de viajes que existen en el país y generan 6.800 millones de dólares estamos hablando que genera mucho más que el turismo interno el turismo interno son 5.200 millones pero también hay que decirlo hay mucho más turismo interno pero que es informal o sea que hoy día la forma de viajar de un peruano no es a través de agencias de viajes es por amigos información o con reservas incluso directas y si puedes alojarte en la casa de familiares lo haces entonces en esta época donde hay que reinventar todo el tema el turismo interno va a ser en los próximos dos años un elemento sustancial de desarrollo del reinicio de las actividades a la nueva normalidad eso significa que tenemos que hacer esfuerzos de promoción tal vez este año es complejo por el tema económico remunerativo porque la verdad que se ha desestabilizado la economía de muchísimas familias pero el próximo año será algo mucho más potente este año posiblemente tengamos un 15% de turismo interno de acá a fin de año digamos que esos 6.800 millones estaremos hablando de mil millones de dólares que se pueda captar para las economías locales etcétera pero en todas partes digamos en los países de mayor nivel de desarrollo Estados Unidos es el que tiene mayor índice de viajes internos en Estados Unidos de las 400 millones de personas mucho más americanos viajan dentro de su propio territorio de los que salen estamos hablando que solamente salen más o menos unos 80 100 millones mientras que los viajes internos son los que triplican o cuadruplican los ingresos por turismo receptivo en el Perú estamos uno y medio prácticamente por cada turista extranjero un y medio de peruanos viajamos o sea no llegamos a una tasa como la de Argentina que es tres y medio la de Brasil es cuatro cuatro cinco México es seis con lo cual podríamos motivar y abaratar también los costos de nuestros viajes para poder hacer más democrático que el viaje sea no un premio sino algo normal en el cual podamos compartir nuestra propia identidad nuestra propia cultura el conocimiento de cosas maravillosas que todavía no se hacen se concentran usualmente en el gran emisor que es Lima que es el que nutre el 80% del turismo interno del país y se van siempre a destinos cercanos no estamos hablando de Ica Paracas Cañete Huacho Máximo Trujillo por ahí el gran movimiento entonces es una gran oportunidad para que también los empresarios pongamos costos razonables hemos hecho una propuesta para que se exonere de IGB a los servicios turísticos no sé si lo van a aceptar pero sí en estos momentos ayudaría porque es un 18% más económico poder hacerlo y eso implica que mientras el turismo es receptivo el extranjero no paga IGB nosotros lo pagamos claro tenemos las herramientas de buscar cómo compensar ese IGB con una devolución pero viene a ser al final un costo más si nosotros logramos democratizar ese acceso a la gente buscar que nuestras carreteras sean mucho más seguras y que las líneas aéreas con esta nueva oferta de low cost hagan que ayuden a dinamizar los viajes al interior yo creo que es el motor de desarrollo por eso en la cámara estamos trabajando una plataforma que va con Perú que vas a poder incorporarte a micros y pequeñas empresas que no van a necesitar una web sino van a estar alojados en un portal y van a poder comercializar directamente a todos los peruanos y ahí les vamos a pedir tarifas especiales para que podamos hacer que eso crezca geométricamente yo creo que desde luego mira en el Facebook Live hay mucho consenso hay varios compañeros varios amigos que nos dicen que desde luego es el momento de incentivar el turismo interno que es lo que hay que hacer apoyar al turismo interno verdad o sea creo que hay potencial claramente porque mucho consenso en los comentarios pero un tema también que se ha planteado en Europa ahora para el relanzamiento del turismo es todo lo que es la mejora también de las infraestructuras es el momento también de poder hacer obras por ejemplo en Venecia aunque en Venecia están replanteándose también el modelo de más aunque en Venecia tampoco está sustentando la democratización pero es el momento de quizás de ver un poco el aspecto de infraestructuras y aquí en el Perú quizás también pueda ser un buen momento antes estabas hablando de esa ruta tan fantástica hacia el norte hacia Chachapoyas yo la he hecho en carro yo salí desde Lima fueron 5.000 kilómetros llegué por supuesto hasta Cajamarca a Celendil a Lemebamba pero por ejemplo yo vi la infraestructura y creo que francamente se puede mejorar incluso pequeños detalles tan insignificantes quizás como de Lemebamba a Chachapoyas no hay ningún cartel que te señala y te lo pasas entonces tienes que dar media vuelta yo no sé si me están escuchando gente de la región si ya se ha resuelto eso pero falta un simple cartel que diga gira de izquierda para Cuelas y eso que hay un teleférico impresionante desde hace un par de años cosas así no sé si es el momento quizás de trabajar no es indispensable o sea este es un momento de retos en el cual la infraestructura turística va a necesitar ser implementada y tiene que priorizarse te cuento si tú vas por Tarapoto hacia Cuela podrías hacerlo en seis horas más o menos la ruta a través de Moyobamba y Rioja hay una en la frontera entre región la región Amazonas con la región San Martín hay un proyecto de carretera que falta un asfaltado o cálculo de unos cuarenta kilómetros más o menos cuarenta y cinco kilómetros que podría ayudar a que desde Tarapoto en seis horas puedas llegar hasta Cuela la idea es que no llegues en seis horas que vayas quedándote en cada ciudad te quedes a dormir en Moyobamba o en Rioja luego te quedes a dormir en Chachapoya o en Tingo etcétera y puedas conocer la ruta pero a lo que voy es falta de decisiones hace dos años nosotros presentamos un proyecto justamente para hacer que esa carretera fuese asfaltada hace dos años cuando entré a la cámara lo primero que pedimos es en qué ayudamos de infraestructura otro que cuela funcione el teleférico por lo menos todo el horario completo y todos los meses del año tiene un problema de energía que hace que funcione diez meses el año y alguna vez que hemos llevado en un Perú Travelmar como Postum está inoperativo no puede ser posible ese tipo de situaciones o la infraestructura a un teleférico a Choquequirao un teleférico hacia Santa Teresa para poder llegar Santa María y luego Choquequirao el propio teleférico que tenga que tener del pueblo de Aguascalientes o de Machu Picchu pueblo hacia la yacta y eliminar el bus como una reserva fría y con lo cual seríamos mucho más amigables en el ambiente el servicio sería de calidad podría subir en ocho minutos con un costo menor y con un impacto ambiental reducido pero seguimos pensando cuál es primero el huevo o la gallina y en esa dicotomía muchas veces no se hacen las cosas y creo que es hora de repensarla para poder buscar que un escenario de cinco años tengamos un país potente turísticamente con los servicios la infraestructura y el producto diversificado desde Canatur tenéis confianza que se va a hacer esta vez esas inversiones que se van porque es ahora o nunca casi este gobierno está de salida yo no creo que este gobierno porque los presupuestos son hechos un año antes de tal forma que lo que se vaya a hacer no sabemos si lo vaya a ejecutar el próximo gobierno creo que tenemos que concentrarnos en 2021 en quien sea elegido y en sus planes de gobierno trabajar propuestas concretas para que cuando entren al gobierno tengan una agenda y comiencen a cumplirla desde el primer año muy bien ya estamos en los últimos minutos mira una última pregunta antes de que empecemos ya con las conclusiones veo que varios han hecho preguntas tanto aquí en el Zoom como en el Facebook Live sobre los protocolos sanitarios sobre la capacitación cómo está el sector para implementar esos protocolos qué sentido tienen van a ser viables cómo se va a proteger al cliente en los restaurantes en los hoteles es un poco lo que varios preguntan los protocolos son indispensables a veces como alguien decía nos están pidiendo protocolos para Suiza porque son demasiado altos y la verdad que hoy día la mayor cantidad de empresas no tienen los recursos ni siquiera para implementarlos especialmente las MIPES y PYMES pero hay que ir democratizando ese protocolo haciéndolo más factible con los temas de sanitización adecuada en la Cámara hemos trabajado todos los protocolos a través de nuestros 14 gremios y los hemos todos están a disposición el de congresos el de ferias el de restaurantes mañana se hace te comentaba on the record la revisión de los protocolos por el MINSA para poder abrir el primero de julio y comenzar a implementarlo en estos días el tema de protocolos de aerolíneas de aeropuertos de trenes que nos llevan a Machu Picchu o que hacen el circuito vía Puno y Arequipa el tema de cruceros todos esos protocolos los hemos trabajado los hemos puesto a disposición trabajamos de la mano con el ministerio con ProPerú con Senfotur porque son nuestros aliados y con ellos vamos convenciendo a algunos ministros que también se han sumado a esta afectación del turismo pero obviamente el tema no es sencillo porque en algunos casos hay que invertir se pedía por ejemplo una distancia social en un restaurante entre comensal y comensal de un metro y medio si yo vivo en mi casa con mi esposa y mis hijos y no tenemos nos hemos cuidado en la salud es ilógico que yo vaya a un restaurante y yo esté a un metro y medio mi esposa a otro metro y medio mi hijo a otro metro no lo que hemos felizmente nos han aceptado hemos cambiado los grupos familiares los grupos sociales que son afines que van juntos puedan evitar ese distanciamiento social de un metro y medio será lo común y si entre mesa y mesa una distancia social de hasta dos metros con lo cual se va a reducir el aforo pero de una forma no tan sustantiva que era el 70% de reducción del aforo posiblemente estemos hablando entre la mitad al 60% que esté operativo agencias de viaje ya se terminaron los protocolos se han socializado con todos los gremios de agencias de viaje en la cámara tenemos cuatro pero hay muchos más y hemos llegado a coincidencias para poder hacer que se pueda llevar a cabo de alguna forma los protocolos son una nueva realidad y tienen que ser parte de nuestra vida así como llevamos a veces un pañuelo o las llaves del auto vamos a tener que llevar los protocolos a donde vayamos al sentarnos el lugar a lavarnos las manos a tener la distancia social con la otra persona la realidad es nueva es otra y tenemos que aceptarla muy bien muchas gracias yo creo que esas son palabras perfectas para concluir seguimos teniendo muchos comentarios sobre todo sobre los protocolos ha dado lugar a muchos comentarios en el Facebook Live otras preguntas nos llegan como Ángela que nos preguntaba si es el momento de lanzar una campaña y desde luego muchas cosas quedan sobre la mesa pero esto quiere decir que la conversación continúa nosotros intentaremos responderos en el Facebook Live y a otros directamente con algún comentario pero creo que en los comentarios el aporte de Carlos ha sido fundamental para ver que desde luego se está trabajando hay una toma de conciencia clarísima en el sector turismo aquí en el Perú necesidad de adaptación de tomar en cuenta otro tipo de servicio de protocolos de bioseguridad que nos van a acompañar durante muchísimo tiempo reactivación del sector inversión en infraestructura trabajar con las regiones un poco en realidad los mismos temas que vemos en Europa porque tanto en Europa como en el Perú el sector turismo es fundamental es un sector económico como decía yo fundamental muy importante pero también forma parte de nuestra cultura de nuestra sociedad la manera en la que vivimos para los europeos y también para los peruanos ir de vacaciones ir a visitar aunque sea a veces turismo de proximidad turismo gastronómico la importancia del turismo gastronómico del Perú es fundamental o sea es conocido en todo el planeta en todo el mundo ¿verdad? yo tengo gente que viene al Perú solo para ir a los restaurantes eso no se tiene que perder eso hay que salvarlo hay que preservarlo hay que adaptarse a la realidad y desde ya desde ahora ese es el mensaje desde Europa no podemos esperar una fase otra fase ya es el momento y por lo tanto veo celebro que en el Perú también se está haciendo lo mismo hay esa toma de conciencia y las autoridades y el sector privado tienen que trabajar juntos eso es lo que hacemos en Europa tanto muchísimas gracias Carlos muchas gracias por este intercambio esta conversación y agradecemos muchísimo a los amigos que están estado en el Facebook Live y aquí con nosotros en el Zoom muchas gracias y hasta pronto gracias Diego hasta pronto el Perú es el país más rico del mundo hay que creérnoslo desde luego a nivel cultural desde luego muchas gracias muchas gracias adiós hasta pronto